Dos años de trabajo, un año más intenso, la pandemia al medio, empezamos con poquitos, muy poquitos adherentes, socios, interesados, entusiastas. De repente formamos el Cluster con 17 socios y desde que lo formamos, que hace cuatro meses, menos de cuatro meses, llevamos 41 socios. 41 socios que para nosotros es una, la verdad es una alegría, una alegría. El Cluster se forma por iniciativa de un grupito muy chiquito de productores, de la zona de Jesús María, que le trasladaron a la ingeniera Vanina Margonari de INTA Jesús María, le transmitieron esta inquietud. Vanina con realmente un esfuerzo invalorable, se puso al hombro de esta iniciativa y empezó a trasladar a los organismos que estaban involucrados en esto, que después nos apoyaron y que nos siguen apoyando. El Cluster es una cadena, es una cadena donde cada eslabón, cada eslabón empieza desde el semillero, el productor, el contratista, el comercializador, el industrializador. O sea que desde lo académico también tenemos no solamente el apoyo, sino que los tenemos involucrados. Y fuimos volcando, fuimos volcando todo lo que cada uno, formamos parte de ese eslabón, fuimos volcando a la formación del Cluster. Y creemos que están todos. Y si llega a faltar alguno que por ahí aparece nuevo, bienvenido sea, las puertas están abiertas. Recién empezamos y ya tenemos proyectos concretos. No solamente proyectos a mediano y largo plazo, sino proyectos a cortísimo plazo, que estamos haciendo convenio con fábricas de máquinas, estamos haciendo ensayos con máquinas, estamos trabajando en comisiones, tenemos cinco comisiones dentro del Cluster trabajando activamente, comisiones de costos, comisiones de todo lo que es insumos, comisiones de herramientas. En realidad no le decimos comisiones, le decimos proyectos. Cada grupo es un proyecto y se suma a aquel que está interesado. ¿Por qué tenemos tanto para hacer? Porque la alfalfa siempre fue algo que estuvo desde la época de los árabes, siempre estuvo y sigue estando. Y es como que siempre está, pero nunca nadie le termina de poner la coronita a esta reina de los forrajeras. No quiero dejar de resaltar el espacio que ustedes nos dieron también, porque de esto se trata el Cluster, el ganar-ganar. Esa cadena que yo te decía, si alguno de esos eslabones está roto o no se prende al otro, esto no tiene mucho sentido. Y ustedes son parte de ese eslabón, la comunicación, los espacios de transmisión de todas estas cosas. La verdad que en nombre del Cluster le tenemos que agradecer a ustedes, Iván. Y no quiero dejar de resaltar también el aporte, no solamente de los socios activos que tenemos, que son los que pagan la cuotita todos los meses, sino de los socios adherentes y de los profesionales que permanentemente nos están asistiendo con total desinterés. Como el ingeniero Pablo Catani, con su asesoramiento en forraje, que la verdad que es un orgullo tenerlo, y como lo del ingeniero Daniel Basigalup, reconocido mundialmente con el tema alfalfa. No quiero dejar de tener esos reconocimientos, porque es parte de toda esta cadena.